Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del ciclido mailandia gresaki y recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación orden. Perciformes. Familia. Ciclidare. Cicligos. Subfamilia. Pseudo-crenilabridos. Pseudo-crenilabrinae etimología. Género. Metri igual promedio. Latín. Clima igual pendiente. Latín. Especies. Gresake y igual nombrado en honor a Alfonos Gresake. Metriaclima gresake y es un tipo de cebra del lago Malau y de cría por boca materna que crece hasta unas 6 pulgadas. Este pez fue tipificado por primera vez por Meyer y Feuerster en 1984 y se utiliza en el debatido género mailandia. Debido a que falta la descripción, he decidido usar el nombre del género Metriaclima, más ampliamente aceptado. El nombre común de Metriaclima gresake y, recto pice blue, es descriptivo. La aleta dorsal del macho es de un naranja brillante vibrante y el color general del cuerpo del pez es azul claro. Las hembras son de un pardo pardo anaranjado. Este pez está muy relacionado con Metriaclima menjí, Metriaclima gresake y también está disponible en forma albina. Distribución, Metriaclima gresake y es más común en las zonas rocosas de la parte sureste del lago Malawi. Tamaño, madurez y dimorfismo sexual. Parámetros habituales temperatura del agua entre 24 grados y 28 grados, pH, entre 7, 2 y 8, 6. Se adapta bien a la dureza del agua. Biotopo se encuentra en zonas rocosas a profundidades entre 15 y 30 metros. Tamaño, machos, 6 pulgadas, hembras, 5 pulgadas madurez, 3 pulgadas. Dimorfismo sexual. Los machos son más grandes que las hembras y son de color azul claro con aletas anaranjadas, mientras que las hembras son de color marrón barra rojo. Las hembras pueden tener un poco de naranja en las aletas. Cuidado, Metriaclima gresake y es fácil de cuidar. El pez es relativamente agresivo y debe alojarse en un tanque de 75 galones o en un tanque más grande con numerosos escondites. Este pez es muy territorial y agresivo con sus congéneres, pero generalmente dejará a otras especies en paz. Si se le da suficiente cobertura, este pez se puede mantener fácilmente. Buenos compañeros de tanque son los cíclidos victorianos y los abs de Malawi. Dieta. En la naturaleza, Metriaclima gresake y come fitoplancton de la columna de agua, pero con mucho gusto tomará copos de verduras, copos de cíclidos y otros alimentos preparados en el acuapasta HBH, New Life Spectrumida y Michibergie Deluxe. Como todos los Mbuna, una parte importante de la dieta debe incluir materia vegetal. Este pez puede hincharse si se le alimenta con demasiada proteína. Cría. Metriaclima gresake y es una incubadora bucal materna relativamente fácil de criar. Antes del desove, el macho se iluminó tanto que era casi blanquecino barra azul. El pez se reproducía en un trozo de pizarra en la forma típica de Mbuna. Después de los dos primeros desoves, los peces dejaron caer o se comieron sus huevos. Había escuchado que Metriaclima gresake y es un mal soporte, lo cual es sorprendente ya que la mayoría de los Mbuna son confiables. Los informes indicaron que este pez pone entre 30 y 50 huevos y se mantiene durante unos 25 días. El género Lipopstromis son peces que son ladrones de alevines y obtienen su alimento golpeando la cavidad bucal de una hembra que las sostiene, y luego se comen los huevos que escupe por la fuerza del golpe que, y cuando el redtopice blues estaba sosteniendo, el Lipopstromis sp. Parviden's red mantuvo una estatura de natación casi vertical y se disparó hacia miembra Metriaclima gresake. Esta puede ser la razón por la que los peces nunca se mantuvieron bien. Finalmente me harté del pescado. La próxima vez que desovaron, despojé a la hembra de 10 huevos después de 3 días. Pongo los huevos en un tanque de incubación Rubbermite transparente de 2 galones junto con un calentador pequeño y un filtro de esponja. El agua estaba extremadamente limpia, 90% de agua nueva, y se reciclaba. Después de unos 10 días, los alevines nadaban libremente y comían camarones de salmuerra recién nacidos. Se quedaron en la pequeña tina durante una semana hasta que los trasladé a un tanque de 10 galones. Los alevines son fáciles de criar y buenos comedores. Recuerden que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Aquarius Go hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!